buen día parceros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de clave o clan y continuamos con esta serie que veíamos haciendo de los ataques más rotos es decir ataques con dragones en esta ocasión vamos con th 16 parceros y muy bien ha gustado me era encantado poder haber tenido todavía habilita la repetición para poder explicarles a más detalle como me gustaría este este ataque sino que no se imaginan desde hace cuánto tiempo grabé este vídeo porque lo iba a subir o sea tener que haberlo subido hace como tres semanas que llevamos sin tener vídeos en el canal pero por pereza y muchas otras cosas no lo había podido subir así que es un vídeo de unos vídeos que grabé hace muchísimo tiempo se hace como tres semanas y los tengo aquí así que bueno intentar explicarlo lo mejor posible por estos vídeos que tenemos ahí para poder tener que continuar y finalizar ya con estos ataques más rotos inmediato no los viajar con sí solo con este vídeo voy a subir otro vídeo de th 11 porque ahí vamos a empezar otra serie también con esta clase de vídeos así que sin más vamos a pasar a lo que es este ataque el ataque más roto del meta actual viene ha pasado tanto tiempo y aún así este ataque este ejército sigue estando rotísimo así que sin más dilaciones pasemos a lo que es nuestro ataque con dragones de fuego ataque que está rotísimo y bueno parceros comenzamos con lo que es el ejército la composición de nuestro ejército vamos a ir con dos arqueritas un súper rompemuro seis globos nueve dragones de fuego y cuatro montra dragones que es una tropa que viene de pelos en este ejército nuestros hechizos que vamos a llevar vamos a llevar una furia tres congelaciones y dos clonaciones nuestros héroes todos habilitados recuerde se tiene la modo aéreo y en el castillo vamos a pedir diez globos una congelación y un hechizo de furia vamos a llevar ese zeppelin porque vamos a ir a hacerle un focus a ese ayuntamiento así que es así como vamos a llevar la composición de nuestro ejército las mascotas combinenla como ustedes les parezcas yo en este ataque llevo estas mascotas ahora vamos a pasar a lo que es a ver las habilidades de nuestros héroes que tenemos al héroe con al rey con el fénix guantelete y este balón ya ustedes la van combinando como quieran la más importante es la del centinela ok vamos a ver a nuestra reina arquera qué habilidades o qué equipaciones lleva nuestra reina arquera para este ataque pues sencillamente yo le pongo de animal le pongo al unicornio y le pongo flecha congelada invisibilidad frasco invisibilidad literalmente porque está las que tengo a mejor nivel ustedes equipenla como gusten vale no es tan relevante para este ataque lo que sí que es bastante relevante para este ataque es estas habilidades de centinela es el libro de curación y obviamente el libro eterno que yo creo que ese es inquietable para nuestro centinela pero el libro de curación llevemos los sí o sí para que vaya regenerando la vida a nuestros dragones y a las monta carneras y cerramos con nuestra luchadora que yo la llevo con la habilidad monta puercos y ese frasco de velocidad que a mí me parece brutal es así como la llevamos equipada este nuestro ejército y es la composición que vamos a llevar para este ataque así que pasemos a lo que es el modo de ataque o el modo de hacer si ellos lo vamos a dividir como en tres secciones este ataque una sesión que va a ser la pequeña incursión con nuestros héroes esta es la que les vamos a mostrar ahora mismo vamos a ver vamos a tirar a nuestro rey es aquí donde vamos a usar a ese rompemuro para que empiece y nos habilite como este acceso a ese primer compartimiento aquí yo les iba a querer señalar todo bastante guapo pero bueno como les dije lo grabamos hace mucho tiempo este vídeo entonces vamos a hacerlo así iba a estar más chévere el vídeo pero bueno espero lo puedan entender pequeña incursión con nuestros héroes rey y reina rey y reina la luchadora no aún no luego de que ya habrá hemos limpiado esta pequeña sesión con nuestros héroes es momento de hacer esa incursión con nuestros dragones rápidamente del lado contrario de donde tiramos nuestros héroes vamos a tirar globos para proteger a los dragones línea de dragones y líneas de monta dragones seguido de nuestro sentinela y rápidamente ese dirigible para inmunizarlo eso es lo que vamos a hacer vamos a tirar ese dirigible detrás de los dragones rumbo a ese ayuntamiento y de inmediato gastamos la inmunidad desde ese sentinela para que proteja dragones para que proteja globos monta carnera y a la misma vez el dri el dirigible es muy importante que protejamos ese dirigible que miren que va a ir con destino a ese ayuntamiento que es donde se va a abrir y ojo que aquí es muy importante cuando veamos que ese dirigible ya vaya a llegar al ayuntamiento porque a veces nos apresuramos ya esto lo van a ver al final les voy a mostrar ese tic ese plus ahí al final cuando ya veamos que ese dirigible va a llegar al ayuntamiento es ahí donde vamos a tirar las coronaciones son dos no las vamos a tirar una encima de otra no una arriba del th y otra guiada a donde damos que hay una defensa importante que queramos que esos globos se clonen y nos las tumbemos en esta ocasión fue ese ese monolito que iba a darnos a hacernos bastante daño ahí le he tirado otra congelación muy importante ahí tirar una rabia y congelar el th una radio para que los globos logren salirse lo más rápido posible de ese daño del veneno que van a sufrir por la explosión del ayuntamiento entonces ahí hay que tener una rabia sí o sí luego de hacer estos pasos que yo lo he dividido como en esos en esas tres sesiones vamos a rematar con la luchadora que si literalmente la vamos a tirar para apoyar la parte más crucial o donde nos vayan quedando esas defensas rezagadas en este caso casi siempre suele ser el lado donde están los héroes porque ellos no logran a veces durar mucho en el ataque el otro lado va más fuerte con los dragones entonces del lado donde tiramos los héroes como podemos ver aquí es ahí donde vamos a ir a apoyar con esa luchadora aquí es el momento donde tiramos nuestra luchadora aquí se va a enfrentar a un cara a cara con la luchadora enemigo no importa a veces no hay a veces sí pero bueno ahora se va a hacer invisible así que no vamos a tener el problema por ahí pero de este lado es donde vamos a tirar la luchadora para que empiece a apoyar ahí con esa habilidad y bueno va tumbando esas defensas que nos van a quedar de este lado por eso es importante esperarnos para luego tirar la luchadora así que es en la composición de nuestro ejército héroes rey y reina luego dragones por el lado contrario con globos zeppelin inmunidad para ese zeppelin y nuestras tropas luego que llega el dirigible a ese ayuntamiento tiramos congelación furia y las dos clonaciones separadas un poquito guiada un poquito juntas para que vayan clonando y hagan como una ola abarquen toda esa zona del centro esa clonación así que partiros con esta explicación vamos a pasar ahora a lo que es la ejecución de nuestro ataque así que vamos allá y bueno pareceros y aquí tenemos nuestro primer ataque citó y vemos tenemos la incursión del rey rápidamente viene por aquí se rompe muro para que nos abra un poco la muralla ahí y habilitamos ese acceso a nuestros héroes y por el lado contrario como ya le había comentado vemos que caen esos globos vienen por ahí los dragones en compañía de esos monta dragones si el zeppelin la inmunidad para proteger todas nuestras tropas eso va a durar bastante recuerden lo más probable lo más conveniente aquí que cuando tienen la inmunidad no gasten congelaciones porque para que congelar tropas que nos van a estar atacando si en ese momento nuestros dragones y nuestro ejército está inmune o sea es inmortal durante esos segundos entonces gastar una congelación ahí es como gastarla en vano es mejor esperar a que vaya a pasar esa inmunidad de nuestro ejército para ahora sí tirar una congelación que ahí la vamos a aprovechar más como podemos ver ya tenemos el th totalmente destruido de ofensas alrededor del ayuntamiento también que han caído y ya está esa luchadora apoyando este ataque ahí empieza a caer una congelación bastante buena porque teníamos esa defensa del sentinela teníamos una catapulta teníamos una torre infernal así que vino brutal este es un ataque bastante bueno que está ruto como podemos ver ayuntamiento 16 bastante azul que ustedes van a poder premiarlo con bastante facilidad con este ejército muchas veces les va a quedar más tropas en otras veces van a cerrar sus héroes pero hacer un ataque con el que ustedes van a poder asegurar esas tres estrellas como lo podemos ver aquí aquí nos queda ese monolito haciendo bastante daño pero hay un montón un montón de dragones con el cual estamos cerrando este ataque señores guapísimo ataque va a servirles muchísimo a los que sean th 16 aunque normalmente bueno creo yo pienso yo que los th 16 necesitamos poca explicación en los ataques pero yo intento explicarles un poco para que vayan entendiendo por si hay alguien que pronto no es de atacar con dragones lo puede entender un poco mejor así que de esta manera finalizamos este primer ataque con dragones como lo pudieron ver el ejército y la estrategia que ya le explique así es como lo hago yo parceros vamos a ir a este segundo ataque nuevamente de rey reina con en compañía de ese súper rompe muros y rápidamente cuando ya veamos que le habilitamos el paso al rey empezamos el ataque porque si lo queremos hacer rápido queremos hacer una ejecución del ataque rápido pues simplemente hacemos esto y también para apoyar un poco a los héroes y que no lo vayan a matar tan rápido ayudarles a hacer un focus ahí a esa defensa miren rápidamente congelación y hechizo de furia en el centro y el despliegue esa clonación brutal miren la cantidad de defensas que logramos quitarnos con este ataque con esta furia aún tenemos globos clonados por ahí que van por esa ballesta van a ir por esa torre infernal es decir el provecho que le estamos sacando a esta clonación es brutal todavía tenemos por ahí un globo aparte de quitaron este th quitaron esa águila artillería se vino se quita esa torre infernal y es así como van avanzando monta dragones por ahí en el centro también tumbando un poco de defensas y esa luchadora que viene con todo ayudar a apoyar esos dragones a esa incursión a ese barrido y vienen que tenemos tropas divididas por toda la aldea rey reina todavía en pie todavía vida por ahí dragones por ahí repartidos la luchadora por ahí terminando de matarnos esa torre arquera múltiple y es así como son más que es muy bonito este ataque y muy efectivo perder o sea es muy muy efectivo de verdad hagan este ataque aún está roto los dragones están chetadísimos en compañía son monta dragones que lo que van a hacer es y apoyándonos esas defensas cruciales porque ustedes saben los dragones atacan lo que sea esos monta dragones van a hacerle focus a la defensa y entonces va a ser un apoyo tremendo en este ataque y esas clonaciones ni se diga ahí en ese centro ahora yo quiero mostrarles este ataque con el cual nos han baiteado brutal o sea nos han trolleado este dirigible y fue el último que hice prácticamente ni practiqué mucho este ataque porque está tan fácil que lo puedes hacer sin necesidad de tanta práctica pero lo que yo les quería recomendar y les decía al inicio del vídeo que les iba a explicar ahora no tiren las clonaciones desesperado esperen para asegurarse de que ese dirigible si va a llegar al centro y ahí gastar porque miren yo aquí me ha apresurado he tirado miren ahí está el bella ese dirigible no llega se le quita la inmunidad y ese monolito que le tenía el focus yo tiro la rabia tiro las clonaciones aún sin esperar a que llegaran esos globos y no pude clonar es decir he perdido dos clonaciones un hechizo de rabia miren todos los hechizos que he perdido en este ataque pero aún así se los quise traer porque no fue fail aún así habiendo fallado esto no habiendo tumbado el ayuntamiento que con ese dirigible que era el único objetivo aún así este ataque terminó en tres estrellas aún así por eso se los quise traer lo aceleramos un poquito aquí para que lo podamos ver lo fuerte que está el ataque que aún así fallando ese dirigible desperdiciando esas clonaciones miren cómo termina en tres estrellas este ataque sin necesidad de ese dirigible y esas clonaciones va a llegar esa reina que va a tener la vida suficiente para tumbar el ayuntamiento y que termine en tres estrellas era lo que nosotros queríamos lo que necesitamos por eso se los quise traer así que para deciros espero les haya gustado el vídeo que pena haberlos traído tan tarde haberme demorado tanto porque me hubiera gustado haberle explicado otras cositas ya saben con las demarcaciones y demás pero que pasó tanto tiempo ya este vídeo que ya esa repetición no la tengo para poder entrar al ataque a esa aldea y poder explicarles con más detalles este éxito pero creo que ahí se pudo entender perfectamente el modo de atacar porque no es tan complicado es fácil de entenderlo así que espero les haya gustado el vídeo parceros esperen también otros vídeos que voy a estarle subiendo así de seguido y vamos a hacer la continuación de esa serie de estos vídeos otros vídeos que voy a estar subiendo así que parceros nos vemos en el próximo vídeo chao chao